Bueno, pues nos encontramos acá en Santa Iglesia, Catedral Metropolitana. Estamos muy felices de recibir a un gran compositor, verdad, muy querido ya por el pueblo católico de Guatemala, como lo es el señor Antonino Odo, maestro. Bueno, mucho sentimos, mucha admiración por usted, por las marchas que componen, especialmente la Soledad de Cristo, que es una marcha que el pueblo católico de Guatemala ha venido a asumir como propio, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted de haber compuesto esta marcha y que en un país tan lejano, que usted posiblemente ni conocía, estén interpretando su marcha, cómo se siente? La Soledad de Cristo ha sido la marcha de todos, porque es muy bien, yo soy gratificado de todo esto. Y en Guatemala se esegue en un modo leggermente diverso, más bueno. ¿Y ahora usted esperaba que en Guatemala las procesiones fueran grandes? ¿Esperaba eso? Sí, yo he sido invitado de Monsignor Marco Aurelio González a venir aquí en Guatemala para escribir una marcha dedicada a Jesús de la indulgencia. Bueno, muchas gracias, bienvenido, gracias por la entrevista y nosotros admiramos mucho su trabajo. Gracias. Gracias, bienvenido. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!